La variedad de redes sociales a las que acceden nuestros hijos es increíble. No solamente las redes sociales, sino también los juegos. Ahí también hay comunicaciones, hay chat, y eso también se aprovecha para hacer los primeros contactos con los niños. Empiezan con el contacto ahí en el juego, haciendo lo que a ellos les gusta, y compartiendo algo que les gusta para después empezar a lograr mayor confianza. Le piden un perfil de Facebook, le piden un perfil de Instagram o de TikTok, hasta llegar al celular, al WhatsApp, y esos son todos los pasos del grooming. Recomendaría siempre trabajar con el niño desde la confianza, digamos. Mientras más estricto sea el padre, mientras más le revise el celular, menos va a confiar el niño cuando tenga un problema en pedir ayuda. Me parece que es importante que uno esté presente, que esté obviamente atento a las distintas señales, que los dispositivos, la computadora, preferentemente que no esté en la habitación, que esté en un lugar de tránsito común. Entonces uno puede estar atento sin necesidad de llegar a revisar un celular, de incurrir en eso, digamos. ¡Gracias!